Estas, así lo de la vida, y los sueños de princesas ¡Y esos aplausos! Estas, así lo de la vida, y los sueños de princesas Estas, así lo de la vida, y los sueños de princesas Estas, así lo de la vida, y los sueños de princesas y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!